MAMÁ PÁJARO Estamos con la gente de MAMÁ PÁJARO que ha sacado su primer material discográfico Preséntense ustedes tranquilos Quienes son, que hacen Yo soy Gerardo, cantante de MAMÁ PÁJARO Cantante guitarrista Estoy con un amigo Cristian que es bajista Yo soy el bajista, Cristian os es Acá estamos, venimos a presentar el disco Bien, está bueno el disco Lo escuché ayer y lo escuché hoy Está muy buena la gráfica Y es raro el nombre Es medio fuerte el nombre Porque... Entre un tinte de fuerte Y de comedia Causa a veces desgracia el leer El club de los idiotas y te causa gracia por momentos Si, despierta un poco la curiosidad también Porque... A lo mejor no te hace pensar en una banda de rock Quizás es un nombre un poco más teatral que... Que de un disco de música, papi Se quiere Me parece a mí, no sé Puede ser, puede ser, sí, sí, totalmente Vamos a arrancar por el principio ¿Por qué eligieron ponerle de nombre a la banda MAMÁ PÁJARO? Bueno, primero porque teníamos la necesidad de encontrar algún nombre que de alguna manera encerrara las ideas que nosotros queríamos transmitir en la música que íbamos a hacer Yo arranqué la banda con Leandro, que es el baterista Éramos nosotros dos nada más y empezamos después a buscar un bajista Pero mientras... Estuvimos un año y pico componiendo temas para la banda Y pensando cómo iba a ser el proyecto Y a ese proyecto, bueno, hubo que buscarle un nombre Y... Y la verdad que lo pensamos bastante Y quedó MAMÁ PÁJARO Porque vino un día a la mente Y me pareció que era un nombre que representaba o englobaba un poco la idea que teníamos nosotros que queríamos expresar Que tiene que ver con esta cuestión de control de masas Y de sometimiento del hombre Con todas las cosas que digamos que lo oprimen El sistema, el poder, el gobierno, la educación Todo lo que es... Bajo lo cual nos vemos, digamos, siempre desde que nacemos hasta que nos morimos inmersos y no podemos salir de ahí Que tiene que ver con nuestra cultura y un montón de cosas ¿Te parece que recorramos el disco? ¿Lo trasquemos un poquito? Sí, sí, totalmente Arrancamos señor operador Bienvenidos al club de los idiotas En la función de hoy Un tipo que es un dios Por sus malabares con la pelota Este es un poco el primer tema del disco Y tema también que le da nombre a la placa ¿no? El club de los idiotas Sí, esta canción surgió cuando ya estábamos grabando el disco Ya teníamos el tracklist armado Si, en un principio cuando se empezaron a grabar los primeros 6 temas En un comienzo iba a ser un EP de 6 temas Y como vimos que bueno, se podía, había mucho material y se podía avanzar digamos con el disco Decidimos dedicarnos digamos a grabar todo lo que se podía y a intentar Y hacer un disco adulto Claro, un disco grande Entonces yendo y viniendo y que se yo En un principio el disco se iba a llamar de otra forma Que quizás representaba el nombre de otro tema Sí, pero era casi lo mismo la idea La idea siempre fue la misma digamos Nada más que en un principio tenía otro nombre Y cuando terminamos de grabar casi todo el disco Surgió de la nada el primer tema que le dio el nombre al disco Era un tema que tenía Leandro por la mitad Y estaba, no lo había propuesto él para el disco Y lo grabamos último de todo Lo encontramos, lo grabamos y fuera tan bueno que decidimos ponerlo para abrir el disco y para leer el nombre Buenísimo, pasamos al tema 2 El tema número 2, Amor repara Es una canción de amor, creo que se entiende ya desde que ves el título Sí, es una historia personal Casi todos los temas que hablan de cuestiones amorosas o sentimentales Tienen que ver con cosas internas o experiencias personales Y bueno, surgió a raíz de una historia media trunca Un amor que era y no era ¿A la hora de componer todos aportan algo o...? Generalmente los temas a nivel composición ya llegan a las horas de ensayo o terminados Digamos, con una estructura armada en cuanto a letra y partes musicales Después se le da el condimento, se hacen cambios rítmicos, arreglísticos Se le da color, cambian cosas de lugar Pero... Básicamente los compositores que somos Leandro y yo Cada cual componen por su cuenta A veces uno empieza una canción, la termina el otro Pero siempre se llevan a la sala de ensayo Ya con... Uno la puede tocar entera de principio a fin con la guitarra Y se la muestran los demás y a partir de ahí, bueno, se trabaja Pasamos ahora sí al tema número 3 Vacío Caníbal Vacío Caníbal, esto es una canción de Leandro, el baterista Mirámos, un baterista componiendo, suena raro Sí, bueno, este tema es uno de los primeros que se empezaron a grabar para el disco Y este era el tema que iba a llevar, digamos, el nombre del disco En un principio, y en... Por la letra, lo que dice el tema, también resume un poco lo del primer tema Lo del club de los idiotas, esa cosa del canibalismo mediático Y el sistema tan abrumador, viste Nos quedamos con un pedacito de Leandro Millones de diamantes, millones de diamantes Delirios de fama, pesadillas en la cama Y todo es tan irreal, tan absurdo y vulgar Todo es tan irreal, tu monstruo no me atrapará El tema número 4, Piedras Esta es otra canción también de Leandro Creo que la mitad de las canciones que están en el disco son de Leo Y le estaría bueno que esté él acá para contarle Creo que está basado en una película Que él vio en una historia, en una película que si no me equivoco es Amores Perros En la historia del padre que quiere recuperar a su hija Y la hija tiene una historia ahí medio violenta en el medio Y cuando la escuchás parece una historia de amor, de pareja, típica Pero cuando lo pensás, o si viste la película y recordás esa historia Cobra otro sentido, es interesante también eso Porque parece una canción muy banal Y sin embargo tiene un motivo de inspiración que es mucho más artístico Que es eso, una película que te gusta, te conmueve algo y componés y escribís Que se escondió al final de un laberinto de piedras De piedras Caen, 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 caen sobre mí Caen, 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 caen sobre mí Pasamos al quinto tema y nada que ver Bueno, si, no, esta canción podemos contar una... ¿Qué podemos contar? ¿Cómo lo grabamos? Es una canción, sí, de una ruptura amorosa Y no tiene mucho más que eso, es una linda canción muy pegadiza A mí me gusta muchísimo, es una de las canciones que más me gusta del disco Porque se me pega bastante Y nada, es una linda canción Pasamos al sexto tema, que es contradicción Bueno, contradicción es una canción también de las primeras de la banda No sé si una de las primeras de verdad Porque empezó siendo un tema cuando estaba la primera formación Que estaba el trío Que era un trío Era un trío Y bueno, empezó a mutar Es una canción que es rara Porque tiene como unas partes de balada Y después se pasa una cosa así rockera, funk Exacto, o sea que me dijeron hace unos días Es un tema muy raro Porque es como una balada que se convierte en una cosa funk Hace unos días me dijeron eso que yo no había tenido en cuenta Me dijeron es una balada interesante, que se yo Yo nunca le había pensado como balada así al tema Le había pensado como una canción opera, que se yo Me dijeron si una balada Claro, pero es raro porque cuando llega el momento Ponerle el estribillo El tiempo de la batería, que se yo Se torna como complejo Porque cambia del cuatro cuartos al siete octavos Es un tiempo impar Y es, no sé Difícil de bailar Claro, es una cosa muy rebuscada Es raro Sin embargo a la gente le gusta mucho Es una canción como Que tiene una vuelta Una vuelta de rosca así muy rara Pero le gusta mucho a la gente Y tiene otra cosa particular Es que esta canción siempre En la historia de la banda En los recitales Siempre Cada vez que compartíamos escenario con alguna banda A mente si éramos amigos o no Con la gente con la que compartíamos escenario Que generalmente siempre Todos los músicos terminamos siendo amigos Después de tocar juntos Sí Pero a veces lo éramos de antes Y en algunos casos no Siempre igual invitábamos A algún miembro de la banda Más representativo Generalmente el cantante Pero también podía ser un guitarrista Y siempre elegíamos el tema Contradicción para hacerlo Y gustaba mucho de los músicos Y ahora no va a ser la excepción también Porque ahora en este show Hay un guitarrista invitado también Mirá vos No hay nada más después No podría de otra forma continuar Por que lo bueno es no decirte que no Pasamos la mitad del disco Nos metemos en el tema número 7 y Sátira Sátira es una historia un poco imaginaria, un poco real que se mezcla entre dos cosas una ruptura amorosa y una historia fantástica media novelesca de un secuestro una víctima y un victimario yo espero que te sea un tema como muchos con una libre interpretación la letra en público cada cual lo puede adoptar o imaginar de distintas formas pero bueno es un tema que era candidato a hacer un videoclip que por cuestiones técnicas todavía no se hizo y estaba pensado una historia media perversa de relaciones humanas tan lastimada y esperando tu mejor momento para saltar nos metemos en el octavo tema que es pisar pisar bueno, pisar es un tema también de los primeros de la banda o pasando la primera etapa de la banda y quizás dentro de la música que hace la banda es como el más punk digamos es como el más punk es un tema también que empieza tiene unas guitarras así como de reggae pero fuertes y rápido con un tiempo rápido y después también bueno tiene una cosa media de rock inglés el estribillo no sé es un tema que nos gusta tocar mucho en ese momento que viste venís ensayando tranqui y hacemos este tema y como que se va todo al horario a mi particularmente me pasa con esta canción que cuando escucho el disco generalmente lo salteo no me gusta escucharlo mucho pero me gusta mucho tocarlo por ejemplo tiene algo en eso raro una energía así en vivo que está buena llegamos al tema número 9 y Consuelo 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 es el tema que le dio que le abrió las puertas a Tuco Tuco es el tecladista de la banda yo compuse Consuelo en un momento donde la banda estaba sufriendo unas transformaciones especiales fue un momento en que cambiamos de bajista y ese cambio derivó en un año de no tocar casi un año casi de búsqueda también y en ese momento salió el tema Consuelo que yo lo había grabado en casa y le había hecho algunos arreglos de piano teclados y cosas que hasta el momento no veníamos usando porque éramos un trío de bajo, guitarra y batería cuando hice Consuelo por el estilo de que era el tema inevitablemente me fui a meterle arreglitos de piano que es lo que se escucha más o menos también en el disco que se repitió digamos se mantuvo cuando se hizo la grabación y fue más o menos a raíz de eso que nos dimos cuenta que íbamos a necesitar un tecladista que era algo que nos hacía bastante falta porque había muchas canciones que ya se escuchaba que como que faltaba este complemento y casualmente y casualmente en esa época cuando estábamos sin bajista y cuando yo había compuesto Consuelo apareció el tecladista que vino a ofrecerse voluntariamente para tocar de invitado en algunos temas y cayó tan justo tan en el momento justo que terminó tocando en todos los temas siendo parte de la banda y cambió la formación dentro del disco es el único tema que tiene una en la mitad una parte con batería electrónica o sea es el único tema que tiene una maquinita y bueno cuando se empezó a tocar este tema que se empezó a arreglar y a componer también el hecho de meter máquinas y cosas así que la banda en el formato de trío no estaba acostumbrado a hacer también fue como un disparador para empezar a hacer otras cosas musicalmente que fueron muy ricas para la banda y pasamos al tema número 10 que me llama mucha atención el título Rock del Caos Rock de Caos Rock del Caos porque mucha gente lo lee Rock del Caos ah bueno pero es Rock del Caos porque vos el otro día lo explicaste hay como una cosa que hace la diferencia en realidad en la idea del nombre siendo Rock del Caos que Rock del Caos el Caos es el que hacemos nosotros claro el Caos lo hacemos nosotros cuando lo tocamos en los ensayos cuando lo tocamos pero no bueno es un tema que la letra es como es viejo también es un tema viejo y la letra es una de las más directas nosotros este tema acostumbramos a usarlo para abrir los shows durante mucha época durante mucho tiempo en una época usábamos una especie de pista que tirábamos antes de empezar los shows con un discurso de Bush del 2001 cuando llegaron las torres gemelas que él pide paz y amor para América y bla 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 y habla de la justicia y habla claro de la justicia y cosas que precisamente casi hipócrita claro muy hipócrita y bueno en realidad o sea nosotros esa pista la íbamos a poner en el disco pero después por una cuestión de que ya del 2001 al día de hoy pasó mucho mucho tiempo este si no me sacas fotos pasó mucho tiempo entonces este no decidimos no ponerlo porque también creo que la letra así como específicamente apunta a Bush este también hay otros tiranos más modernos que también se pueden viste identificar con la canción totalmente puedo hacer una pregunta bueno con respecto a este tema me surgió otra de que ustedes sienten de que el rock actualmente es símbolo de revolución de religión lo fue siempre de alguna manera lo que pasa es que qué sé yo también en el tiempo que vivimos me parece que la idea de revolución se ve digamos muy deformada y se ha mezclado tanto lo virtual con lo real que en la música no se escapa tampoco de eso y muchos discursos de lo que en algún momento la historia del rock también nosotros siempre hablamos por ejemplo dentro del rock una cosa es el rock y otra cosa es lo que acá se llama el rock nacional por ejemplo lo que el rock nacional o sea en una época eran bandas de rock que cantaban en castellano y hoy en día el rock nacional puede ser una banda como Almafuerte y lo auténtico decadente y Diego Torres y Los Redondos ¿entendés? ese es el rock nacional de acá la palabra rock la idea de música rock perdió definición también por eso el rock nacional hoy en día no es muy revolucionario que digamos pero nosotros sí nos sentimos a pleno con el rock con el rock sí revolución un poco también es hacer lo que uno o sea tratar de buscar un cambio siempre de lo que sea sea mínimo sea global a través de la música creo yo que eso pasa tanto en el rock como en otras músicas también si fijate vos el caso bien actual que es Calle 13 Calle 13 no es una banda de rock sin embargo tiene un discurso bastante interesante y digamos y plantea cosas a gente que a lo mejor antes estaba solamente limitada a un público de rock ellos encontraron una forma de hacer llegar un mensaje que si bien no es nada nuevo digamos no inventaron nada es un mensaje que viene manteniendo gente de muchas clases de música distinta y de muchos de muchos años antes también que se yo de Los Brujos hasta Violeta Parra que se yo León Gieco Manu Chao esto de América Unida y de la lucha de los pobres contra el sistema pero sin embargo ellos encontraron una vuelta de rosca que es hacer llegar ese mensaje a vos fijate que hay pibitos de 13 años que a lo mejor de clase media alta y que lo escuchan y que están fascinados como pibes de la calle como gente grande como mi mamá o como mi hermana o yo o vos y todo el mundo escucha a Calle 13 y a todo el mundo les llega ellos encontraron una manera de hacer llegar eso de manera más global y me parece que está bien de ese lado lo veo como una forma de revolución también encontrarle la vuelta un poco y no quedarse siempre en el discurso de la guitarrita y aquí cosquí que se yo pasamos al tema número 11 y Parado en el Fuego ¿qué tema? Parado en el Fuego también es un tema de Leandro el batero vamos a llamarlo por teléfono y que dé clare Parado en el Fuego es una canción con aire de hit así si se quiere dijeron que nació así él tenía ganas de hacer una canción aclaremos una cosa a mí que yo lo he dicho en otras entrevistas a mí Leandro me parece uno de los mejores compositores de la música que la música rock de Rosario puede haber dado y no lo digo porque toque con él si algún día nos peleamos lo voy a seguir diciendo porque aparte que es un bicho raro porque es un baterista generalmente no se espera de los bateristas mucho más que sean buenos a la rítmica se refiere y el tipo compone y escribe letras que para mí son muy buenas y bueno en el caso de Parado en el Fuego él quería hacer una canción muy simple quiso hacer eso una canción simple acorde con el formato de rock fuerte una canción pegadiza y intentó y le salió Parado en el Fuego después sufrí un cambio en la letra mínimos cambios de correcciones cosas así que se dieron con el tiempo como se dan siempre cuando te cansás de escuchar una canción o cuando de tocarla muchas veces te das cuenta que hay cosas que se pueden mejorar walker no no saben no saben que lo explica y es el tema más complicado del disco digamos quizás es el más para mucha gente es como para mucha gente nos ha dicho que es el mejor tema del disco y bueno, este tema el último del disco, el que cierra en principio iba a quedar afuera el disco y él lo metió iba a quedar fuera y yo empecé a ver que en los recitales nosotros cerramos con este tema y otro más que sí quedó afuera y cuando bajamos la gente nos decía ese tema me pagó la entrada entonces me empezó a llamar mucho la atención y nosotros estábamos grabando el disco y no iba a quedar entonces me empezó a llamar la atención y creo que no sé, como que un día le propuse a ellos le dije, ¿por qué no los metemos? si la gente lo está pidiendo es un tema que habla de la música básicamente el poder que tiene la música en las personas hoy particularmente es el día de la música y vos entrás al Facebook y vas a ver la cantidad de mensajes de gente que hay músicos o no que dicen cosas re profundas y muchas cosas muy lindas sobre lo que hace la música en la vida de la gente está bueno porque el tema no solamente lo usan para cerrar los shows sino para cerrar el disco estamos hablando de cuando cuando todo va a estallar no bajes el volumen de tu receptor déjalo sonar no te hará daño ábrete la música es un viento que golpea tu piel y llama para entrar música nace en las sombras cuando todo parece final música calma ahora sí para ir cerrando que los chicos tienen que irse me habían avisado que se tenían que ir temprano muy bien, muy informado el sábado 26 de noviembre a las 21 a 30 horas van a estar presentando este disco el club de los idiotas en el SEC Sargento Cabral y El Río exacto 21 a 30 horas bueno además vamos a tener invitados van a haber 3 invitados sorpresa más las 2 coristas que grabaron el disco van a estar así que Alina Marín y Evelina Sanzo van a estar también participando del show y bueno prometemos que vamos a hacer un show excepcional como dijimos anteriormente si quieren recordar la página de Facebook o la web la web de la banda que es mamapajaro.com.ar desde ahí se puede acceder fácilmente al sitio de MySpace o al Facebook a la fanpage de Facebook o al Twitter de la banda también si, tiene agenda va a estar la agenda de ahora de este show en adelante vamos a actualizar la agenda ahí tanto en Facebook nos pueden seguir que tratamos de darle movimientos si, hay algunos temas también que dejamos para que puedan escuchar bien nos vamos a quedar con un tema de la banda y lo presentan ustedes dale, te loco a vos bueno esto es Mamapájaro contradicción quédense escuchando déjà vu dejar de perder mi amor lo bueno es no decirte que no lo bueno es que al final te canso no lo bueno es que al final lo bueno es que al final de la banda para que al final teice de ver